¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a AlternoTV. Yo soy Miguel y esto es Aventura Deportiva. No hay nada que hacer. Sol, playa, arena. Un día perfecto para poder relajarse. No hay nada que hacer que ser conductor de AlternoTV es un éxito realmente. Pero no solamente hemos venido aquí a pasarla bien, sino hemos venido aquí a cubrir una nota referente a uno de los deportes más emocionantes que se practican en nuestro país. Aventura Deportiva, dedicada al día de hoy a las motos acuáticas. Como les había anunciado el día de hoy, vamos a tocar el tema acerca de las motos acuáticas en el Perú. Y no puede ser de otra manera, estamos conversando con el presidente de la Asociación de Motos Acuáticas del Perú, Aníbal Aliaga Zui. Y Aníbal, un gusto conocerte. Cuéntame, la primera pregunta que me llama mucho la atención y es que el deporte de las motos acuáticas no es muy conocido, no es muy común en este país. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Sweden para que se aboque a las motos acuáticas en el país? Un viaje a Cancún, vi bastantes motos acuáticas y pregunté cuánto costaba el alquiler, me dieron el precio y me animé y el alquiler por todo el día. Así que la tuve ahí amarradita en el muelle, me despertaba, me trepaba la moto, me iba a echar gasolina, iba a almorzar, volví a treparme, todo el día estuve metido en la moto. Llegué a Lima y lo primero que hice fue comprarme una moto. Me compro la moto y ese año salvo campeón nacional. ¿Has tenido oportunidad de manejar motos lineales? Tuve una moto lineal, tuve una desagradable experiencia, una persona, un taxista se pasó una luz roja, lo cual casi me cuesta la vida. Estuve heridas fuertes en las piernas, entonces yo ese día dije nunca más con moto listera. Por reglamentación mundial no se puede trepar uno sin chaleco. Y todo lo que es carreras es indispensable, botas, guantes, huetsu largo, chaleco y casco. No, es igual que una carrera de moto lineal, una carrera de autos. Es indiscutible e imprescindible el uso del casco. Las medidas de seguridad son extremas, ¿no? Bueno, tenemos acá, esta es una moto Yamaha de 280 caballos. Esta es una FZR del año 2009. ¿Qué tiene características esta moto a diferencia de una estándar? Estos de acá son estabilizadores de carrera, ya que los originales son más largos. Estos son estabilizadores de carrera que hacen que las motos, al entrar a una curva, entren más radicalmente. Luego, acá en la parte posterior, tenemos lo que es la turbina, lo que genera la tracción de la moto. Por acá es por donde sale toda la potencia de la moto, como un chorro, es la turbina. Y esto de acá es el retroceso. Esto hace que la moto se baja y la moto comience a ir al revés, ya que la turbina manda el agua hacia adelante. Luego tenemos acá, esta moto, como te repito, es una Yamaha del 2009, que tiene, como te repito, 280 caballos. Y te vas a dar cuenta que es un motor similar al motor de un automóvil. Tienes, mira, acá es 1800 centímetros cúbicos, el turbocompresor, tienes, bueno, la computadora. Es un auto, es exactamente igual que un auto. Y la vamos a aprender para que vean la potencia. Es igual que un auto. 130 kilómetros por hora. No, 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 no. O sea, por ejemplo, acá en el campeonato nacional, en el campeonato nacional todas las motos son open. O sea, tú puedes ponerle lo que quieras a tu moto. Puedes ir encima de una turbina si quieres. Pero el tema es que es la maniobrabilidad, ¿no? Este casco especial de Yamaha está considerado uno de los mejores cascos, ya que tanto en mar abierto como en circuito te da una muy buena navegación. ¿Qué otra cosa adicional? Bueno, tenemos los espejos retrovisores, los relojes que te indican la velocidad, el voltaje, las revoluciones por minuto. Este es el trim, que esto hace que la moto, si hay mucho, el mar está muy picado, la punta se levante. Las tomas de aire, bueno, y en sí eso es todo, son cascos de fibra de carbón. No, son, digamos que esto, esta moto que están ustedes ahorita filmando es una de las mejores motos a nivel mundial. Ah, te cuento, yo soy alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad, entonces tengo bastante apoyo. Quiero agradecer al decano, al doctor Rubén Zanabria, al doctor Elías Aibar, que siempre me apoyan, y en sí a toda la plana docente de la facultad, que siempre me están apoyando, ya que, como te contaba, yo salgo cada rato fuera del país a representar a Perú, entonces ahí les estoy pidiendo el favor que me corran los exámenes, qué sé yo, y me apoyen con las tardanzas. Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es tirarte en la parte posterior de la moto para que la punta no se inunde, ¿no? Y agarrarte fuerte porque una ola simplemente te voltea, ¿no? América, ¿cuál es el país que se ha vuelto, es, o aún permanece como referente en el mundo de las motos a cuartos? Indiscutiblemente Brasil, ¿no? Brasil tiene varios campeones mundiales, uno de mis mejores amigos es Elio Vinicius, que es siete veces campeón mundial, viene cada rato a correr a Perú, y es brasilero. No, ellos tienen un mar, tienen una... todo lo que es ese, los referentes náuticos, ellos son, pues, una potencia, ¿no? en Sudamérica. Este, la siguiente pregunta es un poco dolorosa, como siempre en el mundo, en el tema del deporte dentro de nuestro país, y es que si no es fútbol o no es, ahora último, volei, pues, como que no se le presta mucha atención, no se le toma mucha importancia y, por ende, no se le da mucho apoyo. ¿Qué pasa? Entenderás que son... son juguetes caros, ¿no? Entonces, estos juguetes caros, mayormente los propietarios de estas motos son dueños de empresas. Entonces, al ser dueños de empresas, yo les toco las puertas a los dueños de las empresas, a ellos mismos. Entonces, digamos que por ahí me estoy colgando de mis pilotos para sacar los eventos adelante. Los invitamos a que todos nos acompañen en las próximas carreras. Ahí en tu pantalla está saliendo el logo, así que... o mejor dicho, a la dirección web. Entonces, este... que la visiten, ahí van a estar en cada momento al día y de cuándo hay carreras. Y van a ver que tenemos sonido, baños, audios, regalos a morir a la gente que viene. El maestro Aníbal nos ha citado aquí en la playa Yuyos de Barranco. ¿Por qué esta playa? ¿Tiene algún sentimiento de especial? No, lo que pasa es que, si se da cuenta, si giras la cámara para el lado izquierdo, vas a ver, pues, que el mar es tranquilito acá, ¿no? Y al ser tranquilito, ayuda a que puedan entrar y salir las motos al mar, que es lo más difícil. Otras playas, por el tipo de ola, es difícil meterse. Y aparte, siempre contamos con el apoyo, como ves, siempre el personal que nos apoya para entrar y salir al mar. Usted, como presidente de la Asociación Peruana de Motos, ¿me podría contar qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los proyectos que están desarrollando? ¿Cuáles son los planes que están en elaboración para el desarrollo del mismo? Mira, tenemos la siguiente fecha de camioneta nacional, va a ser el 4 de diciembre, 4 o 5 de diciembre. Va a ser justo acá en la playa de los Yuyos. Y luego tenemos el camioneta sudamericano, que va a ser en kilómetros 78 o 80 de la Panamericana Sur, una laguna. Viene en Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia. No son ocho países los que vienen, entonces va a ser un camioneta bastante agradable. ¿Cómo están? Yo soy Aníbal, aliada swing, presidente de la Asociación Peruana de Motos Acuáticas. Ustedes están viendo alternotv.com. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de la nota del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido para conocer un poquito más acerca de este maravilloso deporte, que combina talento, esfuerzo y este precioso mar que nos acompañó el día de hoy. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos ve desde Estados Unidos, Chile, Argentina y hasta en España. Muchas gracias por convertirse en fieles seguidores de Alternotv. También quiero recordarles que nos pueden visitar a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Yo soy Miguel, esto fue Aventura Deportiva y ustedes sigan conectados a www.alternotv.com. Chao. ¡Gracias por ver el video!